Luis Felipe Tobar revela que estuvo a punto de visitar a San Pedro hace algunos días. El conocido actor compartió con su público una de sus experiencias más recientes, la cual casi le arrebata la vida, ya que por poco casi era víctima de un automóvil. Como sabrán, el melodrama de mi fortuna es amarte, sin duda alguna ha gozado de un gran éxito, gracias al guión que tienen y también a muchos queridos actores, como lo es Felipe Tobar, quien fue invitado al matutino de Televisa, donde compartió que hace unos días estuvo a punto de morir, por lo que ha aprendido a valorar cada día como si fuese el último. En el programa de hoy, Luis detalló cómo se desarrolló la peligrosa situación, comentando cómo el otro día un carro estuvo a nada de atropellarlo, debido a que accidentalmente se le cayó un audífono y entonces se le ocurrió regresar a buscarlo, siendo entonces que sin percatarse un auto pasó casi encima de él, lo que lo dejó con una gran impresión quedando asustadísimo. Por otro lado, dijo que desde aquel momento ha comprendido verdaderamente a valorar la vida, pues cada que sale al escenario lo siente como una oportunidad más para poder dar lo mejor de sí mismo, dejando incluso el alma en escena. Así mismo se dio el tiempo para reflexionar acerca de la importancia de vivir cada día, compartiendo buenos momentos con nuestros seres queridos, y posteriormente recorró a Carmen Salinas, con la cual trabajaba en la exitosa telenovela de Televisa, comentando que cuando supo de su fallecimiento, sintió un gran dolor, pero que a pesar de todo sabe que así es la vida, y con todo respeto y cariño, no había de otra que continuar adelante. Finalmente platicó que no le gusta pensar en el día de su muerte, pero espera que se dé cuando esté en su cama tranquilo y rodeado de sus seres queridos, lo cual es un sueño que espera que el destino le pueda cumplir. No está de más mencionar que Tobar tiene una gran trayectoria en el cine y teatro mexicano, puesto que decidió iniciar en el mundo de los espectáculos a su edad de 20 años, ganando varios premios por su trabajo. Por nuestro lado les pedimos que intenten en todo momento estar pendientes cuando crucen alguna calle, ya que bien podemos sufrir por culpa de un mal conductor o también por nuestro propio descuido, ya sea por las prisas o estar distraídos. Cuéntanos, ¿tienes cuidado cada que vas en la calle? Haznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like.